Bienvenidos jugadores, expertos y novatos. En esta oportunidad, quiero enseñarles mi sitio web favorito para apostar, y practicar en las tragamonedas. El sitio es completamente seguro. Llevo tres años jugando en él, y nunca he tenido problemas. El sitio cuenta con una enorme cantidad de tragamonedas. También tiene emuladores de juegos de cartas, como el póker, por si eso es lo tuyo. Para poder jugar, solo hay que registrarse de forma gratuita. No te piden pagar absolutamente nada, y puedes jugar todo el día si lo deseas. Les dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Si tienen dudas o preguntas, pueden escribirme un comentario y te responderé a la brevedad. Saludos amigos, y buena suerte a todos. 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 Saludos amigos, y buena suerte a todos.